¿Entonces crees que tu papá realmente venga al desfile de beneficencia? No lo sé, tal vez sea una oportunidad para estar juntos Pero Adrienne, tú sabes cómo es tu papá, siempre está ocupado Lo sé Nino, quizá esta sea una excepción, no pierdo nada con intentarlo Bueno, eso sí Estoy tan emocionada Alia, la escuela jamás había hecho un desfile de moda Sí, fue una increíble idea que le propusieras para recaudar fondos de beneficencia Bueno, solo se me ocurrió, pero lo que más me emociona es que los chicos que modelen podrán usar mis diseños Sí, eso es genial ¿Y tú no piensas participar? Ah, no lo sé Vamos Alia, serías un excelente modelo No lo sé Anda, sería genial que pudieras usar uno de mis vestidos Lo voy a pensar Está bien Se me ha dado tarde para inscribirme al comité del desfile de beneficencia Tengo que apurarme, no puedo llegar otra vez tarde a clase Espero que aún haya lugares disponibles El rodeo de Woody ya está aquí Ha llegado, nos vamos a divertir ¡Adrien! ¡Marinette! ¡No corran! ¡El piso está mojado! ¿Qué dice? ¿Dijo Marinette? ¡Me resbalo! ¡Yo también! ¡Hasta que por fin despiertan, chicos! ¡Auch! ¿Por qué me duele tanto mi cabeza? ¡Auch! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué nos pasó? Lo que pasó fue que se resbalaron en el pasillo Porque el piso estaba mojado y se golpearon la cabeza ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! En un rato se te pasará el dolor, Adrienne Tienes una fuerte conducción Y a ti, Marinette Tuve que coserte ya que te descalabraste ¡Auch! No se preocupen, chicos Ya pasó lo peor Ya les di medicamentos y pronto se sentirán mejor ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias! En los siguientes días pueden estar confundidos Tener un poco de pérdida de memoria O recordar cosas Pero es normal, se recuperarán pronto ¡Gracias, enfermera! No hay de qué, chicos Ahora llamaré a sus padres para que vengan a recogernos ¡Ay! ¿Te encuentras bien, Marinette? Creo... Creo que sí ¿Y tú, Adrienne? También, solo que me duele muchísimo mi cabeza ¡Ay, Adrienne! Pero ya escuchaste a la enfermera ¡Se te pasará pronto! ¡Ay! Eso espero Porque necesito estar bien para el desfile de beneficencia Entonces, ¿por eso tú también corrías? ¿Para anotarte en la lista de voluntarios para el desfile de beneficencia? ¿Sí? ¿Tú también corrías por eso? Sí, yo igual ¡Marinette! ¡Tus padres llegaron! ¡Ya voy! Espero te sientas mejor, Adrienne ¡Ay! Y yo también espero que tú también te sientas mejor, Marinette ¡Gracias, Adrienne! ¡Ey! ¿Cómo te sientes, Adrienne? Pues, más o menos, Plagg Aún me sigue doliendo la cabeza ¡Ay, Adrienne! Yo creo que lo mejor será que duermas un poco Tienes razón No lo sé, no entiendo cómo me llamo ¡Ay, yo tampoco! Parece que vamos a una fiesta de disfraces ¿Qué es ese ruido? ¿Qué son esas cosas? ¡Ay, Marinette es Ladybug! ¡Ay! ¿De qué hablas? Hubo un sueño muy raro Ladybug y yo estábamos en un elevador y perdíamos la memoria No sabíamos quiénes éramos Y teníamos que descubrirlo Seguro fue un sueño Sí, ¿por qué lo dices? ¿No recuerdas que tú y Ladybug Hace unas semanas lucharon contra Nino y Ale akumatizados? Sí, pero... ¿Y que ellos les borraron las memorias? Sí, pero... Tal vez estés recordando algunas cosas Ahora que lo dices, la enfermera mencionó que podríamos recordar las cosas y... Ya ves, tal vez no fue un sueño Pero si no lo fue, eso significa que Marinette es Ladybug ¡Ay, Tiki! Creo que ya se me pasó la anestesia y me está doliendo ¡Ay, Marinette! Pues es que ¿a quién se le ocurre correr mientras el piso está mojado? Pues al parecer a mí y a Adrien ¡Qué bárbaros! ¿No es mejor que ya descanses? Creo que sí ¡Auch! ¡Au! ¡Au! Ni mi madre sabe que soy Ladybug, entonces nadie debe saberlo ¿Y nosotros crees que lo sabemos? Mmm... Creo que... Somos más que un equipo de superhéroes ¿Crees que somos...? ¡Au! ¡Ja, ja, ja! Creo que sí Mmm... Seguramente nos contamos todo No podría esconderle nada a la chica que amo ¡Adrien me ama! ¿Qué? ¿Qué, Adrien me ama? Seguro tuviste uno de esos sueños de nuevo ¡Vuelve a dormir, Marinette! No, Tiki Esta vez no fue un sueño ¿No? ¡No! La enfermera nos dijo a Adrien y a mí que podríamos olvidar ciertas cosas, pero también recordar ¿Y eso qué tiene que ver con que Adrien te ame? Porque hasta donde yo sé, él ni se ha dado cuenta que le gustas ¡Tiki! ¿Qué? Pues es la verdad Ya sé, pero ¿recuerdas cómo hace unas semanas luchamos contra Nino y Alia akumatizados? Ah, sí Ese día Adrien, siendo Adrien, me dijo que me amaba Tranquila, Tiki, nadie te verá ¿Segura? Sí, todos están en clase ¿Y por qué tú no? Porque yo... Ah, ya sé ¿Quieres hablar con Adrien por todo lo que has estado recordando? Pues sí, pero... ¿Pero qué? ¡Hazlo! ¿Ya recordaste todo lo que pasó? Es muy fácil Claro que no es fácil, Tiki No puedo llegar y decirle Hola Adrien, ¿qué crees? Recordé todo lo que pasó cuando Nino y Alia nos akumatizaron siendo biblio Y ahora sé que eres Cat Noa y yo también te amo como Marinette y como Ladybug Pues yo creo que fue bastante fácil, Marinette ¡Ah! Adrien, ¿escuchaste todo? Sí, todo Este es que... Seguro... Es el golpe de la cabeza, no me hagas caso Marinette, tú y yo sabemos que no es el golpe en la cabeza Este... Yo también he podido recordar todo lo que pasó Y ahora me doy cuenta que fue muy torpe no notar que la chica a la que amo siempre ha estado frente a mí ¿Y qué te parece si discutimos esto en una cita? ¿Vamos por un helado? ¡Claro! ¡Vamos! Ok Oigan, ¿no se olvidan de mí? Oigan Tiene mucho que no veo a Adrien Ni yo a Marinette, no desde su accidente ¿Crees que estén bien? Sí, yo creo que sí Además deben de estar muy ocupados con los del desfile de beneficencia Ah, es cierto Olvidaba que ellos dos estaban inscritos como voluntarios Sí Espera un momento ¿Esos son Marinette y Adrien tomados de la mano? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Allá! Sí, 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 son ellos ¡Vamos! Ay, Marinette, cuánto tiempo perdimos sin saber que éramos el uno para el otro Pues mucho, pero era porque alguien no se daba cuenta que me gustaba Sí, pero alguien no me decía que yo le gustaba ¡Ay, Adrien! ¡Me encanta ser tu novia! Y a mí tu novio ¿Dijeron que son...? ¿Novios? Este, sí ¡Guau! ¡Qué sorpresivo! De un día a otro ¿Por qué mi Adriencito y esa están tomados de la mano? Pues algo así, pero me di cuenta que Marinette me gustaba desde hace mucho tiempo Sí, y ahora oficialmente somos novios ¿Qué? ¿Son novios? Esto no puede ser ¿Desde cuándo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me va a dar algo! Pues felicidades ¡Gracias! Se ven muy bien juntos Gracias, amigo ¿Les parece si hacemos algo? Es que Adrien no puede, tiene clases de esgrima Es cierto Pero no voy a ir ¿Qué? Pero, ¿por qué si tú nunca faltas a ninguna clase? Es que tengo una sorpresa Y perdón, chicos No hay problema Salgan ustedes Sí ¡Alia! ¿Qué? Bueno, vamos Hasta que por fin están juntos Pero eso no se quedará así Bueno, ¿hablo con la secretaria del señor Gabriel Agress? Sí, ella habla Hola, soy Chloe La mejor amiga de Adrien Quería saber si podría comunicarme con el señor Agress Es una emergencia Tiene que ver con Adrien ¿Emergencia? Ahorita te lo comunico Perfecto ¿Crees que alguien nos ve aquí? No, no creo Todos han de estar adentro en el auditorio Esperando a que inicie el desfile de modas Pensé que no llegaríamos Yo también Tengo a la novia perfecta Y yo al novio perfecto Ay, Marinette Digo, Ladybug Soy muy feliz a tu lado Y yo también Ahora vámonos ya Que se nos hará tarde Está bien, está bien Ah, no, espera Gatito, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Un hamster? Sé que te encantan Gracias, gatito Pero... ¿De dónde lo sacaste? Lo compré ayer Pero quería dártelo ya ¿No que ya teníamos que irnos? Ay, Cat Alcánzame si puedes, mi Lady Te voy a ganar Te ves tan guapo, Adrien Me veo así porque es tu diseño Claro que no Claro que sí ¿Pasa algo, Adrien? No, este... Yo... Es que Adrien El mejor modelo de París Está nervioso Por un simple desfile De beneficencia No, no es eso Es que... Estoy nervioso Creo que mi padre Sí vendrá hoy ¿De verdad? Sí, ayer escuché Que estaba hablando Con su secretaria Natalie De la ubicación De la escuela Ay, Adrien No sabes qué gusto me da A mí también Adrien ¿Estás aquí? Sí, estamos acá, padre ¡Qué emoción! Sí vino Ah, ya veo Ah, bonito traje, Adrien Lo hizo Marinette Es ella Y qué bueno que pudiste venir, padre Porque... Ah, ¿con qué tú eres, Marinette? Sí, señor Mucho gusto Lamento no poder decir lo mismo Este... Padre, ¿por qué? Vámonos, Adrien ¿Qué? Pero el desfile está por... Dije, vámonos ya Y no lo volveré a repetir ¿Entendiste? Este, yo... Ahora Perdona, Marinette Yo te llamaré después Eh... Está bien ¿Qué está pasando, padre? No volverás a esa escuela Ni volverás a ver O hablar con esa niña ¿Qué? ¿Pero por qué? Respóndeme dos preguntas, Adrien ¿Fue con esa niña Con quien te accidentaste? Sí, pero... ¿Y por ella has estado faltando A tus clases de esgrima? Sí, pero es que... Ahí tiene la respuesta, Adrien Es una mala compañía No lo volverás a ver de nuevo Prométemelo, Adrien ¡Pero papá! Marinette, yo creo que hoy tampoco vendrá Adrien a la escuela Tal vez sí, Alia No creo Tiene más de un mes que no viene Sí, pero... Marinette, yo creo que su padre lo obligó a estudiar de nuevo en casa Por lo que pasó Ay, Alia, no sé qué más hacer Yo creo que por el momento deberías entrar a clases conmigo Ah, lo esperaría un poco más Está bien, Marinette Marinette Adrien, ¿estás aquí? ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Sí, digo... No, no estoy bien ¿Qué pasa? Qué bueno que su papá le prohibió verla Ella no le conviene Mi trabajo está hecho Que... Que no puedo seguir viéndote Ya no... ¿Qué? Pero... Es que yo... Entiendo Tu padre hizo que se lo prometieras ¿No es cierto? Es que yo quería regresar a clases y... Fue por eso que se lo prometiste Le prometiste no estar conmigo a cambio de regresar a clases ¿Verdad? Yo... Entiendo, Adrien Me da gusto volver a verte Qué... Qué bueno que estás bien Marinette, yo... Muy bien El día de hoy en clase veremos Señora Adrien ¿Tarde otra vez? Perdón, maestra No volverá a pasar Se lo prometo No haga promesas que no puede cumplir, señora Adrien ¿Por qué, maestra? Si esas son las mejores ¿O no, Marinette? ¿De verdad? Vámonos de aquí, Marinette No pienso dejar de ser tu novio nunca Me encanta ser tu novia, Adrien En donde sabrón en que ser tu novio nunca No hay bueno que a, Hun... No hay bueno que a ten starred en el голос de televisión O mejor me aparte socha Pero que a honra de que a Joe No hay bueno que a mí Interpreter En la parte ensedilla